Hola, muy buenas a todos. Si estás usando un PC con Windows y tienes problemas con algún programa, lo mejor es forzar el cierre. Es algo muy útil cuando alguna aplicación se congela y simplemente nos responde, algo que en ocasiones puede hacer que el sistema deje de funcionar por completo. Si no sabes cómo eliminar uno de estos programas, te contamos cómo se hace. El primer paso para cerrar un programa que no responde, es abrir el administrador de tareas de Windows. Se puede hacer de dos formas, pulsando Ctrl, Alt y Suprimir de forma simultánea o dando clic derecho a la barra de Windows y luego al administrador. Cuando estés dentro, verás una pestaña llamada Procesos. En ella se reflejan todos los programas que se están ejecutando en este mismo momento. Solo tienes que encontrar aquel que te esté dando problemas, dar clic derecho sobre su nombre y luego darle a finalizar tarea. Verás que automáticamente se cierra. En algunas versiones de Windows aún se muestra la opción de reiniciar, aunque en esta que estamos probando no ocurre. Eso sí, ten cuidado a la hora de usar este truco y no pares la ejecución de programas que son fundamentales para el sistema. El administrador de tareas permite este truco y algunos más, como por ejemplo, ver cuánta CPU consume cada programa en tiempo real. Esperamos saberos resultados de ayuda y si así ha sido, no olvidéis dar like a este vídeo, suscribiros a nuestro canal o dejarnos un comentario. Un saludo y nos vemos pronto con más trucos.